Hola, buenas chicos, empezamos directo ya, empecé un poco tarde, estaba con problemas técnicos, ahora vamos a dejarlo ahí, y comienza la final de la Champions, Manchester City y Chelsea, estoy por aquí de momento con Pablo, con Álvaro, y Servillo llegará después más tarde, los jugadores de City adelantadísimos, parece que van a intentar algún tipo de jugada ensayada en el saque. Es el típico meme, si defiendes eres gay, los pibes, ahí todo el mundo arriba. Hostia, que balón de Ederson para Sterling, Sterling haciendo el pecho frío, Sterling haciendo el pecho frío, ahí está Sterling. Haciendo el pecho frío, vendí la banda córner. Ojo bien el Chelsea, a ver, centrarazo Werner. Error de Alevín. Madre mía Werner, chicos. Por ahora Werner, en las grandes citas no va a batalla por ahora. Balón raso, solo tenía que tirar. Ojo, balón para Werner, balón para Werner. Werner, 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 Werner. Madre de Dios, Werner. Uy, las dos que ha fallado ya Werner, eh. Las dos que ha fallado ya Werner. No va a una, tío. Qué malo. Le han ido al muñeco. A ver, a ver, es que el pase, eh, eh, en verdad, parte del pase, la del pase. Se las ha detrás. Se las ha detrás. Se las ha detrás. No puede fallar. Ojo. ¡Otra vez Werner! Ahora el disparo al lateral de la portería. Lo de antes no lo puede fallar, tío. No, no, lo de antes no se puede fallar. Estamos hablando de un jugador top. Estamos hablando de un jugador top titular en una final de la Champions. No puede fallar eso. Ninguno de los delanteros. Mira, 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 mira. Cómo arranca Kanté. Mira cómo viene Kanté. Kanté, que lo deja para Havertz. Havertz, mete para adentro. Robó, robó, robó. Robó Zinchenko. Uff. Cómo venía el Chelsea. Cómo conduce Kanté. A Tiago Silva se va a tener que ir lesionado. Y vamos a ver cómo apaña el Chelsea esto, porque... Tiago Silva es bastante clave en el esquema. Supongo que va a salir Christensen. Y no sé quién se va a colocar como central... central central. Es que no sé cuándo se ha hecho daño. Parece que ha sido el Kaer, ¿no? Ah, ya estaba aquí avisando. Vale, vale. Que reventara, ¿no? Que está diciendo. Puede aguantar. Puede que caliente otro. Sí. Tiago Silva, que va a tener que salir lesionado del campo. Va a entrar... Pero se le ve un profesional. Me ha lesionado. Pues... Mala suerte. Tengo que aguantar. Aunque es una final de la Champions. Andreas Christensen al campo. Veremos cómo se recoloca la defensa del Chelsea. Sí. Porque Tiago Silva era el que lideraba esa defensa. El que se situaba siempre en el centro. Christensen cuando ha jugado lo ha hecho como central diestro. Y parece que se pone a espilicuetas. No, no, no. Christensen. Coño. Que no he visto el... El brazalete. Me cago en... Soy segato perdido. Luego yo digo... He visto blanquitos del centro. Y digo... Ya está, el pelicuetas. Pero claro, Christensen también es blanquitos. También, también. Pues... Christensen va a ser el que se sitúa ahora en el centro. Es que ha enviado jugador por jugador. El resto no se mueve. El pelicuetas sigue en la derecha y James... Como carrilero diestro. El Chelsea cada vez que sale, sale con peligro. Pues... Me recuerda un poco a la eliminatoria con el Madrid. Cada vez que salía el Chelsea era como... Ojo que viene. Y hoy... A mi me está dando la misma sensación. Mira, mira, mira como veía el Chelsea. Tengo que frenar a Chilwell, pero... Sufriendo el City con esas transiciones. Yo sinceramente veo más cerca de gol al Chelsea. Veo más cerca de ganar el Chelsea que al City. Porque el City mucho balón, pero... Pero no ha llegado. Y el Chelsea cada vez que... Que consigue hacer una transición rápida... Se come a... Pero tampoco es que tenga mucho peligro a la hora de tirar. Hombre, claro, si tienes a Timo Werner, que te falla dos clarísimas... Claro, es que eso tampoco ayuda. ¡Uy, qué balón! ¡Uy, qué balón para Havertz! ¡Havertz come Ederson Havertz! Pedazos de pase. ¡Gol de Chelsea! ¡Se adelanta el equipo blu! Lo decíamos hace un momento. El Chelsea que estaba cerca. Cerca. O por lo menos más cerca del gol que el Manchester City. Y ahí está el gol. Espérate que he puesto ya el gol del City. No, no, no. Ha marcado Chelsea. Ha marcado Chelsea. Ha marcado Kai Havertz. El primero para los Blues. Balón largo de Mendy. Banda izquierda. Le cae a Mason Maung. ¡Qué balón! Filtra a Mason Maung a la espalda de... Rubén Díaz. ¿No? No, Rubén Díaz era. Sí. Balón de Havertz a la espalda de Rubén Díaz. Zinchenko que no llegaba. Ederson que la toca con la mano fuera del área. Pero bueno, le acaba quedando el rebote favorable a Havertz. Y marca puerta vacía. Bueno, por cierto. Pita al árbitro. Pita Mateu Laoz. El final de la primera parte, Guardiola se va con un tremendo cabreo al vestuario. De momento, Manchester City 0, Chelsea 1. Bueno chicos, sincroniza ahí Mateu los cronómetros. Y va a dar comienzo la segunda parte de esta final de la Champions. Manchester City 0, Chelsea 1. ¿Ha habido un choque entre Rudiger y Rubén? Sí. ¿Un choque entre Rudiger y Kevin de Rubén? Vamos, es falta de Rudiger. Eh... Sí, es la opción de Rudiger. Completamente intencionado. O sea, veis la repetición ahí como gira. Es que se ve. O sea, como ir al cuerpo y dirás, tú de aquí no pasas. Sí. Jajaja. Calientan el City... Se tiran solo diciendo... ¡Ahhhh! Ah, que me suena, que me suena decir. No te suena decir el tonto, vamos. Calientan en el City, Rodri... ...y Gabriel Jesús. ¡Ajito! Y ahí está la amarilla para Rudiger porque... Sí, porque vamos, que Rudiger yo creo que ha hecho un poquito de teatro, eh. Capote, para el otro lado. Rudiger ha hecho la falta y después ha hecho un poquito de teatro, A ver si se libra ahora de la tarjeta Pero no Estoy durmiendo el oído, eh A ver, es una buena jugada, eh Te baja por su jugador más fuerte Lo tumbas Y... Y venga A ganar Buena, ¿no? Le han puesto puntos, ¿no? Creo que le... Creo que... Es que parece que le ha hecho como una brecha Que sí, sí, sí Que le han abierto puntos, creo yo, eh Que le han puesto puntos Tiene que salir del campo Pues tiene que salir del campo que viene Uruin Se va que viene Uruin Se lo ha cargado Rüdiger Ya tenemos la jugada de la final Pues la jugada de la final es esta de Rüdiger Que le hace una obstrucción a Uruin Y se lo carga Y pone una amarilla Yo creo que es eso, eh Yo creo que le ha hecho como una brecha o algo En la zona del ojo Es que me ha parecido el león Se le ve conmocionado Sí, sí, sí Porque ahí te deja... Anda, anda Que vaya capitán Capitán Raheem Sterling Madre mía Qué feo es Esto es un efecto feo, eh Lo de Ramos Mira, lo de Ramos de verdad Fue accidental, eh Los del Barça Decid lo que queráis Pero fue accidental Esto ahora de Rüdiger No ha sido accidental Evidentemente A ver, no creo que quisiese Que Rüdiger Se fuera del campo Pero... ¡Uy! 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 ¡Esta, eh! ¡Uy! ¡Esta! ¿Por qué tira a Chelsea? Parece que... Reclaman una mano de James Reclaman mano de James A ver, a ver Pero esto también es puntito Vamos a levantar todas las manos Vamos a esperar la repetición Se quejan los jugadores del City De que James ¿Qué hace Mateo? Mateo se enseñó a la braza No lo sé Nada, se lo ha dado en el pecho Tenía el brazo abierto James Pero se lo ha dado en el pecho Nada, nada, nada Creo que no, eh, José A ver, a mí me ha parecido Que le he dado aquí, eh En el pecho, abdomen En la parte del zabaquillo Un poquito por debajo Y como que te pare un poquito el bíceo No sé A mí me ha dado esa impresión A ver, a ver Si pone ahora otra repetición Pero a mí me ha parecido que no, eh Sí, va a salir al campo Fernandinho Me parece un cambio evidente De hecho A mí me... Yo pensaba que iba a ser titular hoy Porque hizo una buena eliminatoria Contra el Paris Saint Germain Y porque el Chelsea Sabemos cómo ataca el Chelsea Solo hay que ver la eliminatoria Que hace contra el Madrid Y ahí salta el capa Fernandinho Por Bernardo Silva Y también está listo para salir Christian Pulisic Que me da a mí que va a salir por Werner Más que nada Más que nada porque ha sido El que menos ha acertado Ha estado de los de arriba Uy Uy, qué bien Aspilicueta Cómo ha cortado Aspilicueta eso Porque era un pase de la muerte Que ponía Marez Para la entrada de Kai Gundogan Y ha llegado Aspilicueta En el último momento Francia-Portugal Francia-Portugal Ojo, ojo José Balonjabert No, lo que ha fallado Pulisic Recordando a Timo Werner Christian, Christian, Christian Uy Emulando a Timo Werner Christian Pulisic acaba de fallar En una ocasión Clarísima Viene Ederson Lanzamiento largo Demasiado largo No sé qué ha intentado Ederson No sé si ha intentado Colarle un gol a Mendy Pero se ha equivocado Y ahí está el árbitro Ahí está Mateo Laoz Que pita al final del partido Chicos Por increíble que parezca El Chelsea Es campeón De la UEFA Champions League Lo han dicho muy bien El Chelsea Es campeón De la UEFA Champions League 2020 2021 ¿Quién lo iba a decir? Merecida victoria Del equipo Blue Merecida victoria De Chelsea El trabajo de Tuchel Bueno Es que es espectacular Es como Bueno Recientemente hemos visto Ya más entrenadores Que han conseguido esto Flick con el Bayern Lo consiguió El año pasado Zidane en su momento Cuando relegó a Rafa Benítez En el Madrid También lo consiguió Es increíble Como a mitad de temporada Son capaces de llegar Estos entrenadores Cambian la dinámica De los equipos Y los hacen campeones De la Champions Al final Es que es la mayor competición A nivel de clubes El Chelsea Solo había ganado una En su historia 2012 9 años después Aquí lo tenemos Repite título El equipo londinense Acaba de ir la temporada 2020-2021 A partir de la semana que viene Empezamos a hacer La semana que viene Haremos balance De la temporada 2021 Y dentro de dos semanas Empezaremos a Planear Empezaremos a ver ya un poquito Lo que puede ser La temporada 21-22 Así que Nada chicos El City Y Guardiola Que se la pegan El Chelsea Cuando nadie lo esperaba Apareció Y fue campeón Esto es lo que nos deja La final de la Champions Álvaro Despedimos por aquí Chao 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 Chicos Chao 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 Chao